bueno amigos estamos aquí en el retrofes chéquense ya están acá organizando las legiones que van a salir ahorita de star wars ya tenemos a toda la banda ya organizándose otra va a empezar este desfile que van a realizar directo al evento y si ya están preparándose muy bien van a empezar a organizarse y todo el show hay distintos personajes acá están los iguques hoy por allá atrás viene el mismo dar peder bien un dos de hecho sí que vamos a verlo toda la gente disfrazada de star wars vamos sirviendo ahorita el desfile va a empezar las legiones unidas aquí allá vienen más ahorita vamos a empezar este recorrido a la neta se ve que va a estar bien bien chido las legiones ya se están organizando yo soy el tool y estamos aquí en el retrofes amigos bueno amigos chéquense viene atrás ya la marcha con todas las tropas e imperiales sacar todas las legiones vamos a ver cada uno de estos disfraces que vienen aquí atrás chéquense nada más así empieza esta marcha amigos aquí viene el mismísimo dar peder con todas las legiones para todas las edades amigos no hay edad en para hacer un buen cosplay chéquense nada más toda la variedad de personajes que hay aquí de star wars este compa está altísimo este compa está altísimo genial es que es nada más toda la variedad de personajes que hay aquí de star wars este compa está en la legión otra legión acá vienen los mismísimos maestros yedai guardias imperiales y los pilotos sí y funcionada más y quince nada más este compa de acá este es otro piloto nosotros vamos a seguir este recorrido chéquense estamos entrando al evento vamos a recorrer nuevamente hacia la entrada amigos pues esto es parte de lo que se está viviendo el día de hoy aquí en el retrofes en esta edición de star wars obviamente va a haber más tipos de promocionales de otro tipo de líneas pero en sí ahorita lo llamativo es que se juntaron todas estas estas legiones para dar pues este pequeño desfile y sobre todo el hecho de que lo están haciendo pues sobre la avenida no y que también varia gente pueda ir los irlos admirando con sus disfraces y todo lo demás vamos a seguir amigos estamos aquí caminando con ellos es muy padre ver la reacción de la gente chéquense los carros se están deteniendo para ver pues todos estos personajes realmente pues si llama bastante la atención de hecho de que tú vengas imagínate vas en tu carro te encuentras con este tipo de disfraces acá con un igual que es un igual que es increíble es increíble es increíble esto entonces vamos a seguir con ellos con toda la visión estamos aquí caminando con ellos veando la actitud de la gente saludando saludando ahí aquí tenemos al mismo tan solo si hola no hay edad para justamente disfrutar lo que a uno le gusta claro que no es para todos todas las edades exactamente aquí al mismo y si man aquí verdad hay que sí muchas gracias a ustedes nada para que vean lo que se está viviendo ahorita aquí en el retrocrito amigos estamos aquí acompañando esta marcha vamos a avanzar un poquito más rápido vamos aquí con el maestro yoda vamos aquí con el maestro yoda a esa le cayó alguien alguien ya se está desarmando nos puede dar un consejo el maestro yoda comerte es mucho gracias gracias ese chivaca está impresionante porque está bien aquí está exacto cuidado 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 se le atravesó el tubo aquí a la compañera no sé la verdad estamos viviendo aquí con toda la gente cuidado acá con la moto cuidado acá con la moto cuidado 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 vamos 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 de este lado vamos para acá estamos nos metimos en las meras entrañas amigos estamos siendo parte del desfile vamos acá con nosotros chiquense nada más yo ni traigo custom ni nada ni desfaz ni criando aquí de metiche pero es parte no también de la experiencia de venir aquí con pues con todas las tropas es increíble de hecho de estar aquí con ellos y poder ir disfrutando de este recorrido y sobre todo que la gente vaya reaccionando a estos personajes ya estamos llegando al lugar ya la gente acá lo está recibiendo vamos a entrar aquí está diciendo es el que está marcando la entrada y estamos aquí entrando con las tropas hay que hacer vamos a entrar hay que hacer yo trago acá mi playarito de Star Wars no no se ve muy bien y lo único que trago estamos aquí los stone troppers o 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 Legión, vamos a ocupar los escalones de arriba. Están llegando las tropas. Todas las tropas están llegando. ¡Genial! Están formando aquí las tropas. Vamos a esperar a que se organicen, para que vean toda la organización de este desfile, de esta marcha. Los truces acá, acá, acá. Cuidado, cuidado ahí. Vamos a tomar un apetito. Hay otro guardia hasta atrás. Hay otro guardia, señor. Por favor, solamente deje el 99. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Y ahí. Ahí te ves, mi amor. Abajo de los cientos, va a estar a todos en el suficientemente. No cayó. Cami. Té no lo pego. Íbale, Chewbacca, por favor. Salve. ¡Grr! Ya es como me deja. ¡Dotinta de golpe! ¡Aplausos! ¡No se muevan, 99! ¡99! ¡99! ¡99! ¡99!